El tema de los medios de espectáculos, yo entiendo que es su trabajo, pero son bien invasivos. Uno nunca está acostumbrado a esa exposición, te llegas a adaptar ya en el proceso porque hemos estado bastante tiempo juntos. Nunca uno espera llegar a tanto, a tanta exposición, a tanto problema. O sea, ¿cómo haces para jugar con tanto problema? Físicamente lo voy a dejar todo así, así me tengo que volver a visionar, porque me faltan unos cuantos días. Mentalmente necesito jugarle, la verdad nunca, nunca he cobrado por una entrevista. No es que lo decidí o dije voy a ir donde Magali porque me dijeron que querían saber mi rol como papá como era. Ejemplo claro es José Carlos. Él es un ejemplo a seguir porque no solamente es un buen deportista, es profesional, una buena persona, un buen papá.